Un regalo de Dios Daron su amor sincero Ante el altar de Dios Yo soy el mayor De mis hermanos Se dedicaron a darnos amor y educación Por buenos caminos no quedaron Por más que soplaron los vientos Se separaron Siempre buscando solución a lo cotidiano Se dedicaron a darnos amor y educación Por buenos caminos no quedaron Por más que soplaron los vientos Se separaron Siempre buscando solución a lo cotidiano ¡Gracias padre! ¡Gracias padre! ¡Gracias padre! ¡Gracias padre! ¡Gracias madre! ¡Gracias madre! Por darnos tanto amor y educación ¡Gracias padre! ¡Gracias madre! Contra tu padre, tu madre feliz, si los años en la tierra se alarguen Gracias padre, gracias madre Hay que amarles y respetarles, y en su vejez cuidarles Gracias padre, gracias madre Te digo esta canción a mi padre, también a mi madre Hay que ayudarles Diego Valdés, de nuevo, Marilio Orbes, una proyeña orquesta, acá Madre, con respeto y amor, madre, vamos a demostrarle, madre Reunidos en familia, madre Vamos a celebrarle, madre Morida y firmeza, madre Dale tu narita en la vida Gracias padre, gracias padre Por darnos tanto amor y educación Gracias padre, gracias padre Gracias padre, muchas gracias Por darnos tanto amor y educación ¡Vamos a ver la canción! ¡A ver la canción! ¡Vamos a ver la canción! ¡Ah, carajo!